Esta nueva aventura que vamos a tener en las comunidades urbanas, tanto en las comunidades de la Carpio y en Desamparados, va a ser de gran ayuda y gran impacto a la niñez y a sus comunidades. Con la ayuda de Dios y nuestros socios, vamos a poder lograr un verdadero cambio, un verdadero bienestar a la niñez, al desarrollo integral de ellos y esperemos que esto que vamos a emprender sea de gran éxito y de gran bendición a la organización, a las familias y sus comunidades.